Hola, soy Naxxed, juego Valorant por Crew Esports. Hola, soy Macino, soy jugador de Valorant para Crew Esports. Hola, soy Betoni, coach del equipo de Crew de Valorant, y estoy acá para contestar algunas preguntas. Desde chico que he querido jugar profesional a los videojuegos, que he jugado toda mi vida a Counter Strike, y siempre busqué como llegar a jugar profesional, pero nunca se me dio firmar algún contrato con un equipo grande o algo así. Siempre jugué por organizaciones más pequeñas y como puros contratos de palabra, como no profesionales. Y cuando me enteré de que Riot iba a sacar un juego similar al Counter, dije aquí es mi oportunidad, me la voy a jugar con todo, voy a tryhardear el juego y espero poder llegar a algún equipo profesional. Y así se me dio todo. Bueno, quería jugar profesionalmente desde hace tiempo, es como mi sueño, pero Valorant, desde que lo anunciaron, fue como en este juego quiero profesionalizarme, por decirlo así. Desde que el juego apareció a mediados del año pasado, que la verdad que me llamó la atención, el hecho de que esté una compañía como Riot atrás, con la seriedad que tiene, fue algo que me hizo ver el juego de lleno. Y la verdad que me dio muchas ganas de meterme en el competitivo, como entrenador, en un nuevo rol para mí, que me retiré como jugador el año pasado. Y es un juego que, como es un juego nuevo, que tiene muchas cosas para innovar y muchas cosas nuevas. Creo que fue, me dieron muchas ganas de ponerme a entrenar en este juego. No sé si contrarestar, pero la reina me molesta mucho. Que se metan de la nada, piquen y te maten a un compañero tuyo y se escape sin poder tradearlo. O que tire la flash al cielo y mirar al cielo y se te abre y te mata, es súper molesta. Y la otra gente que me molesta mucho es la Killjoy, que de esa torretita es un sexto jugador. Que me cueste contrarestar, yo diría que es la JET. Por la explosividad que crea, que hace, y por el caos que genera cuando entra al site y uno no la encuentra, no la pide. Probablemente sea el SOA, que es un personaje que nosotros en un principio de este año cuando armamos el equipo no usábamos. Porque no había ninguno de los jugadores, de los chicos que lo tenga, que sea main en la pool de sus personajes. Quizá ese sea el más difícil, aunque últimamente ya nos acostumbramos y ya tenemos un SOA en el equipo. Me gustaría mucho competir presencialmente. Cuando yo jugaba, cuando chico contrarestrike 1.6, como por seis meses estuve yendo todos los fines de semana a unas lanes que se hacían entre ocho equipos, a veces cuatro. Y era súper entretenido estar con toda la gente ahí jugando. El ambiente es súper distinto a jugar desde la casa. O sea, cada ronda se grita, se celebra con mucha más energía. El equipo se une mucho más. Uno establece también relaciones de amistad con los equipos rivales. Es mucho mejor. Estoy muy ansioso por llegar a una presencial de Valorant. Estaba en presencial en mi vida, así como en presenciales chicos. Pero realmente sería una experiencia novia, un presencial en Valorant. Uff, con muchas ganas. Me veo con muchas ganas de competir en un presencial, ya que con esto de lo que estuvo pasando de la pandemia del año pasado no hubieron demasiado. Así que con muchas ganas y lo veo bien al equipo. Creo que los pibes tienen la personalidad suficiente como para jugar un presencial y romperla. Yo creo que tratar de forjar lazos con los jugadores, tratar de conocerlos un poco más, tratar de hablar con ellos, ver las cosas que les están pasando por la cabeza. Tratar de que los problemas que tienen no hagan un efecto de bola de nieve, por así decirlo. Y tratar de detectarlos lo antes posible para poder operarlos, por así decirlo. Y eso, que los pibes estén con la cabeza fresca y puedan tener en la cabeza el juego y jugar tranquilos sin ningún tipo de preocupación.